El servicio de streaming HB Max acaba de anunciar que llegará a todos los países de Latinoamérica en el mes de junio de este año. Conoce todos los detalles aquí en... ¡Mikli! Bienvenidos, el servicio de streaming HB Max se convirtió en uno de los más grandes e importantes desde su lanzamiento el año pasado en Estados Unidos, ya que agrupa y engloba todos aquellos productos audiovisuales que no están disponibles ni en Netflix o en Disney Plus, y finalmente anunció su fecha de lanzamiento en todos los países de Latinoamérica para el mes de junio de este año. El anuncio fue dado a conocer por la cuenta oficial de Inside HB Max en Twitter, donde publicó El horario de HB Max para su lanzamiento en 39 territorios de Latinoamérica en junio de 2021 ofrece una entera nueva experiencia a través de una aplicación, una variedad de opciones de suscripción y un acceso incomparable a la programación favorita de los fans, tanto como productos originales de la región. Esta publicación estuvo acompañada del trailer oficial de HB Max para Latinoamérica, el cual está en inglés por alguna razón, y en donde vemos las siguientes curiosidades. Vemos que así como en los Estados Unidos, en HB Max Latinoamérica tendremos disponible en su catálogo una gran cantidad de películas populares y series ya conocidas y terminadas, como Friends, The Big Bang Fury y Dos Hombres y Medio. Algo curioso es que en el trailer se hace más énfasis en los productos de Warner Bros., como en las películas de DC Comics, Batman y también en las series animadas de Cartoon Network, los cuales, junto con las series originales de HBO, solo se podrán ver en su mayoría por HBO Max a partir del mes de junio. El trailer termina confirmando el lanzamiento de este esperado servicio de streaming HBO Max para el mes de junio de este año. Como parte de este anuncio, HBO Max ha confirmado que el servicio de streaming llegará y estará disponible en 39 territorios de Latinoamérica, lo cual es muy curioso tomando en cuenta que solo hay 27 países conocidos en la región, por lo que a lo mejor Wakanda, La Atlántida y otros territorios secretos como El Dorado también podrán acceder a este nuevo servicio de streaming, además de confirmar que existen, claro. Ya no digas nada, ya, ya nos exhibiste. Cabe mencionar que actualmente HBO ya tiene una aplicación que te permite ver su contenido por internet, la cual se llama HBO Go, y se ha anunciado que los suscriptores de esta aplicación tendrán un acceso instantáneo a HBO Max cuando llegue en el mes de junio, y HBO Go irá desapareciendo gradualmente hasta finales de este año. Entre los contenidos que podremos encontrar en el nuevo servicio de streaming HBO Max se encuentran todos los productos existentes de la Warner Bros. Media, las colecciones y catálogos de los canales Cartoon Network, tanto para niños, adolescentes y adultos, series y películas de HBO, New Line, DC, CNN, TNT, TBS, True TV y Adult Swim, y muchas sorpresas más. Hasta el momento no se ha revelado cuál será el costo de una cuenta de HBO Max en Latinoamérica, pero, 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 es casi seguro que tenga un costo similar a Disney Plus y Netflix, es decir, entre 7 y 9 dólares dependiendo el país por una cuenta mensual, y entre 70 y 90 dólares por una cuenta anual, por lo que te aconsejo que vayas ahorrando algo de dinero. Y si eres igual de pobre que yo, pues supongo que estaremos así en junio. ¿Por qué? ¿Que ya nadie me quiere? ¿Que no hay nadie que se interese por ti en el perezoso? Como dato curioso, y siguiendo alimentando mi teoría de que Villano se estrenará en HBO Max, en el trailer se aclara que tendremos productos locales, es decir, series y películas producidas en estudios latinoamericanos, siendo en su mayoría las novelas, pero también esto se puede extender a series y películas animadas, y viendo que Cartoon Never estará en este servicio de streaming, es muy posible que sea aquí donde se estrenen sus nuevas series animadas de origen latino, que en la actualidad son tres las que se han confirmado, Joaco vs Paco de Colombia, El Rey Misterio de México y la tan esperada Villanos también de México, las cuales podrían tener un estreno virtual a través de HBO Max. Por si vives bajo tierra y no sabes que es streaming, déjame te explico que un servicio de streaming es una biblioteca virtual, donde se almacenan películas, cortometrajes, documentales y todos los episodios de una serie, a los cuales la gente puede tener acceso a través de una aplicación y pagando una mensualidad, y de esta forma poder ver en su celular o televisión, lo que ellos quieran, a la hora que quieran y donde sea que quieran, sin interrupciones, siempre y cuando tengan una conexión a internet. Personalmente, creo que la llegada de HBO Max a Latinoamérica, se siente más como la llegada de Cartoon Never a Latinoamérica, ya que será por este medio donde podremos ver todas las series y películas a vidas y por haber, del legendario canal de televisión Cartoon Never, y será su oportunidad para seguir vigente, y recordarnos por qué por mucho tiempo se lo consideró el mejor canal de dibujos animados. Eso sí, algo curioso, es que con la llegada de HBO Max a Latinoamérica, empieza la era de los servicios de streaming, los cuales ahora serán el medio de entretenimiento principal del mundo, y reemplazarán a la televisión, donde los canales más conocidos a nivel internacional, como Disney XD, empezarán a cerrar emisiones, y trasladarse a un servicio de streaming, poniendo fin a la época de la televisión. Pero bueno, solo nos queda esperar hasta junio de este año, para el lanzamiento oficial de HBO Max Latinoamérica. Si el video te gustó, dale me gusta y comparte, le mando un saludo a Jesús Alberto, una pregunta, ¿qué equipo eres? ¿Team Godzilla o Team Kong? Pues, equipo Kong, forever. ¡Al pinche dinosaurio pendejo! Emanuel Gómez, Tizzy Moreno, Debo25, Jorge Plantar, Néstor Emilio, Emiliano Alarcón, Andrea Eramani, El Señor Habitante, Adriano Huaman, Hola Mi Clip, salúdame por favor, ¿sabías que los Casagrandes tendrán una segunda temporada? Esta información vale millones. Salúdame, ayer fue mi cumple y casi nadie vino, un saludo me hará feliz. Ah pues, ¡Feliz cumpleaños! Feliz cumpleaños a ti en un salón, te vi y pareces un mono porreo, así. Si quieres que te salude, solo pide en los comentarios y suscríbete para más contenido como este. Yo soy Pedro y esto es... Mi Clip. ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video.